Hola, bienvenidos a esta primera masterclass del módulo 21 de gestión de proyectos de innovación y emprendimiento. En esta primera masterclass hablaremos de las metodologías para la gestión de proyectos de innovación. En particular dos de ellas, las metodologías predictivas y las metodologías adaptativas. En primer lugar vamos a explicar por qué hablamos de proyectos cuando hablamos de gestión de la innovación. La innovación no debe quedarse únicamente en las ideas, sino que debe llevarse a la práctica. Y una manera muy apta y muy útil de realizar esta ejecución práctica de la innovación es a través de los proyectos. Pero para entenderlo en su profundidad hay que definir primero qué es un proyecto. Un proyecto, como podéis ver en la diapositiva, es un esfuerzo de carácter temporal que se realiza con el objetivo de producir un producto, servicio o resultado único. Y que se desarrolla de manera gradual. Vamos a profundizar un poco en esta definición. Decimos que es un esfuerzo de carácter temporal y por tanto es un esfuerzo limitado en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un proyecto tiene un principio y tiene un fin. Los proyectos empiezan y se realizan con un objetivo, con un fin claro. Y alcanzado ese fin o cancelado el proyecto por cualquier motivo que pueda ocurrir, el proyecto acaba. Vamos a profundizar un poco más en lo que es esta definición de proyecto. Por un lado hablamos del proyecto como un esfuerzo de carácter temporal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un esfuerzo limitado en el tiempo y que por tanto tiene un principio y tiene un fin. Los proyectos no nacen con el objetivo de perdurar en el tiempo, sino que tienen acotada su vida, su ciclo de vida. De tal manera que el proyecto nace con un objetivo muy claro, el de producir un producto o servicio, pero que debe llegar a una finalización clara. Ya sea porque se ha alcanzado el objetivo que inicialmente se había definido, bien porque se ha cancelado por cualquier motivo que pueda suceder. Además consiste en producir algo previamente definido. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que debemos definir inicialmente ese objetivo que queremos alcanzar. Es decir, producir eso que se ha definido previamente. Y por lo tanto con unos requisitos o al menos con un marco en el cual se debe encuadrar ese objetivo y ese proyecto. Además, todo proyecto tiene una asignación de recursos específica y limitada. ¿Qué significa esto? Significa que la asignación de recursos específica implica que todos los recursos, ya sean económicos o humanos, son dedicados de manera única y exclusiva al desarrollo de este proyecto. Y por otro lado, limitada. Como todos sabemos, los recursos son siempre limitados y en el caso de los proyectos, la manera en la que estos se desarrollan, también requieren de recursos y estos a su vez son limitados, por lo cual hay que utilizarlos de la manera más óptima e inteligente posible. Además decíamos en la definición que un proyecto es un producto o servicio o resultado único. Es decir, es algo novedoso, es algo que antes no existe y que obtiene un resultado que antes no se había visto. Podemos estar hablando del proyecto de un libro. Libros hacen muchos, pero el proyecto concreto de un libro es único. De esta manera, lo que es la elaboración inicial de ese libro, la actividad de creación que realiza el escritor, se contempla como un proyecto. No así la edición posterior, donde se convertiría en un proceso. Veis aquí una primera diferencia, donde el proceso sí tiene una continuidad en el tiempo, mientras que el proyecto se ha acotado. Es la escritura, la elaboración de ese libro, pero no su edición, que ya sería un proceso. Y por último, ¿qué queremos decir cuando se desarrolla de manera gradual? Lo que queremos decir es que un proyecto no nace completo, sino que este proyecto se va desarrollando por fases. Por fases que hacen que este desarrollo, como decimos en esta definición, sea gradual. Se van dando pequeños pasos hasta alcanzar el objetivo final con el cual se ha planteado este proyecto. En líneas generales podemos distinguir dos metodologías diferentes. Por un lado, las metodologías predictivas y por otro lado, las metodologías adaptativas. Comencemos con las predictivas. Las metodologías predictivas definen el éxito de un proyecto en base a tres elementos fundamentales. El alcance, el plazo y el coste. Cuando un proyecto acaba con el alcance definido, en el plazo previsto y con el coste previsto, este proyecto se define como exitoso. Estamos hablando de lo que se denomina dentro de las metodologías predictivas la triple restricción. Alcance, tiempo y coste. Sin embargo, cuando hablamos de metodologías adaptativas, el objetivo, el éxito, no consiste en cumplir con la triple restricción. El éxito es la maximización del valor que se da al cliente en el mínimo tiempo posible. Los proyectos que se desarrollan mediante metodologías adaptativas tienen una evolución continua. Una evolución continua y con un claro y marcado contacto con el cliente, el cual va dando feedback a lo largo del desarrollo del proyecto. Profundicemos en cada una de estas metodologías. Hablábamos de metodologías predictivas y adaptativas. Podemos ver en esta diapositiva un comparativo entre ambas. Hablando de metodologías predictivas, suelen ser metodologías donde el marco de actuación se establece en un entorno estable. Sin embargo, en las metodologías adaptativas el entorno es dinámico. Existe un entorno impredecible. Muchas veces difícil de gestionar precisamente por esta incertidumbre en la cual nos manejamos. Sin embargo, en las metodologías predictivas, como su propio nombre indica, estamos trabajando en un entorno predecible, donde desde el primer momento podemos ser capaces de imaginarnos el futuro, de imaginarnos cómo ese proyecto se va a desarrollar. En las metodologías predictivas tenemos un desarrollo secuencial. Pasamos de A a B, de B a C y de C a D. Sin embargo, en las adaptativas, aun cuando se va pasando de A a B, de B a C y de C a D, existen ciclos internos entre A y B, que lo que nos hacen es ir mejorando las soluciones, ir mejorando aquellos productos o servicios que estamos entregando a nuestros clientes. Cuando trabajamos con metodologías predictivas, suele haber una fuerte especialización del trabajo. Las personas que trabajan en estos proyectos utilizando metodologías predictivas suelen ser especialistas en áreas muy concretas. Sin embargo, cuando hablamos de metodologías adaptativas, los equipos son multidisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, además de su trabajo, realiza el trabajo o puede realizar el trabajo de otros miembros del equipo. Esto es una característica fundamental dentro de los equipos que trabajan con metodologías adaptativas. Y además, desde mi punto de vista, una ventaja. Una ventaja porque en caso de que desaparezca, que una persona del equipo, por el motivo que sea, desaparezca, abandone el proyecto, simplemente podrá ser sustituida, al menos temporalmente, por el resto del equipo, quien tendrá las capacidades, las habilidades y las aptitudes necesarias para cubrir el hueco que esta persona ha dejado. Sin embargo, cuando trabajamos en proyectos con metodologías predictivas, donde los equipos, como decíamos, suelen tener personas especializadas en áreas concretas, la pérdida de un miembro del equipo suele producir una situación de tensión y una situación de estrés mucho mayor que en equipos que trabajan con metodologías adaptativas. Por otro lado, utilizamos metodologías predictivas cuando hay una clara orientación a plan. Hablábamos de la certidumbre, hablábamos de estabilidad del entorno y por tanto podemos definir los pasos que hay que dar y la secuencia a realizar. Sin embargo, en las metodologías adaptativas, la orientación fundamental es al cambio, no al plan. El cambio se entiende como algo inherente a un proyecto y que por lo tanto es algo que hay que gestionar y que no solo que hay que gestionar, sino que además aporta valor. El cambio no es necesariamente malo, sino que dentro de las metodologías adaptativas se entiende como aportación de valor cuando éste se gestiona adecuadamente. Por último, cuando hablamos de metodologías predictivas, hablamos de un costo de cambio incremental de tal manera que a medida que va avanzando el proyecto, el costo de cualquier cambio que se introduce es importante. Sin embargo, las metodologías adaptativas tratan de gestionar el cambio de tal manera que los cambios introducidos a lo largo del ciclo de vida del proyecto tengan el menor impacto posible dentro del mismo. Como veis, metodologías predictivas y adaptativas tienen enfoques muy diferentes y se utilizan en situaciones muy distintas. Por lo tanto, es importante conocer ambas para saber cuál de ellas utilizar en según qué contexto nos encontremos. Otro punto importante y que da una clara diferencia entre lo que son las metodologías predictivas y adaptativas son los ciclos de vida. Aquí en la diapositiva podéis ver el ciclo de vida típico de un proyecto predictivo. Un proyecto predictivo que en la imagen que tenéis en la parte superior izquierda tiene diferentes fases desde el inicio, la organización y la preparación, la ejecución del proyecto y el cierre final del mismo. Estas fases pueden ser similares en este sentido a las que se dan en un proyecto gestionado mediante metodologías adaptativas. Pero la gran diferencia la encontramos en la imagen inferior derecha. Ahí podemos ver una gráfica donde el tiempo en el eje horizontal está enfrentado al riesgo de la incertidumbre, al grado de riesgo de incertidumbre y al grado de costo de los cambios a lo largo de ese tiempo. La que vemos en pantalla corresponde con una curva típica de un ciclo predictivo. Un ciclo predictivo donde al inicio del proyecto, la curva superior, tenemos un alto riesgo y una alta incertidumbre que a lo largo del ciclo de vida, a lo largo del tiempo, a medida que vamos avanzando, va reduciéndose. Por otro lado, la curva inferior, tenemos los costos de los cambios. Costos de los cambios que al principio del proyecto son muy bajos pero que se van incrementando a lo largo del tiempo. Aquí radica una de las grandes diferencias a la hora de emplear metodologías predictivas o adaptativas. Esta curva inferior, esta curva de costo de los cambios, en el caso de una metodología adaptativa, no adopta esta forma creciente con el tiempo que presenta con ciclos predictivos. La curva de costo de cambio de un ciclo adaptativo es mucho más plana. Los costos asociados a cada uno de los cambios son mínimos y ese es el objetivo fundamental de una metodología adaptativa. Conseguir que los cambios que se vayan introduciendo tengan un impacto mínimo dentro del proyecto, a nivel, como decimos, de costos. En cuanto a los ciclos de vida y continuamos con ellos, decíamos que en las metodologías predictivas hablamos de diferentes fases. Aquí os presento una metodología predictiva, las fases de la metodología predictiva PMI, dentro de los grupos de procesos. La metodología del PMI quizás sea una de las más conocidas e implantadas a nivel mundial y por eso hago referencia a ella. En el PMI, a través de su PMBOOK, que es su cuerpo de conocimiento, establece un total de cinco fases que están presentes en todos y cada uno de los proyectos. Una fase de inicio, una fase de planificación, una fase de ejecución, una fase de seguimiento y control y una fase de cierre. La fase de inicio supone la autorización formal para el inicio del proyecto o fase. Es una fase absolutamente necesaria y sin la cual el proyecto sencillamente no existe. Existe una segunda fase, que es la de planificación, donde se establece el alcance del proyecto. Se refinan esos objetivos y se define el curso de acción requerido para alcanzarlos. Es decir, es aquel concepto que todos tenemos en mente de planificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Y hasta dónde queremos llegar? ¿Qué queremos conseguir a través de esas acciones que hemos planificado? Una siguiente fase es la fase de ejecución. En esta fase, lo que hacemos es poner en práctica aquello que hemos planificado. Y por tanto, coordinamos todas esas actividades que hemos definido en esa fase previa de planificación. A través, generalmente, de un plan de dirección de proyecto. Una fase adicional es la de seguimiento y control. Es una fase que gravita directamente sobre la ejecución y planificación. Ya que tiene como objetivo fundamental rastrear, revisar y regular el proceso. Garantizando que se está ejecutando de la manera que se ha planificado. Además de detectar todos aquellos errores o desviaciones que se puedan dar. Por supuesto, desviaciones que son inherentes también al proceso de ejecución. Y que sin duda aparecerán. La fase de seguimiento y control tiene un cierto carácter iterativo, llamémosle así. Que, como digo, gravita sobre la ejecución y planificación para garantizar que todo aquello que altera esa planificación inicial es revisada, vuelta a planificar y ejecutada de acuerdo a esta nueva replanificación. Y, finalmente, una fase de cierre. En la cual se finalizan todas las actividades para proceder a ese cierre final del proyecto de una manera formal. En esta diapositiva lo que podemos ver es un ciclo de vida. Pero ya no de un ciclo predictivo, sino de un ciclo adaptativo. Como vemos, el planteamiento es diferente. Ya no hay una secuencia de fases, sino que esta secuencia de fases se convierte en un ciclo. Un ciclo donde se empieza con un análisis y diseño, una implementación, un posterior test. Test a través del cual se presentan las soluciones al cliente, se presentan las soluciones al mercado y se recibe feedback. Feedback que posteriormente es evaluado para finalizar el ciclo con la planificación y reiniciarlo con el análisis, diseño, implementación, experimentación y evaluación nuevamente. Pero, además, es importante tener en mente que en los ciclos adaptativos utilizamos múltiples escalas temporales. Este ciclo del que acabo de hablar, este que vemos aquí a la izquierda de la diapositiva, se establece en diferentes escalas temporales. Una gran escala o macrociclo que es aquella en la que los resultados, aquello que vamos generando, se le entrega al cliente. Se le entrega al cliente para obtener un feedback, para obtener sus comentarios y de esa manera ir mejorando ese producto o servicio por el cual se ha iniciado el proyecto. Existen además una segunda escala temporal que son los microciclos. Estos microciclos dejan aparte al cliente y lo que utilizan es el feedback interno dentro del equipo. De tal manera que existen reuniones de los miembros del mismo para poner en común y debatir, discutir y poner sobre la mesa todas aquellas cuestiones que van surgiendo a lo largo del proyecto. Y existe un tercer ciclo que es el denominado nanociclo que tiene lugar a nivel individual. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del desarrollo de un proyecto, cada miembro del equipo dentro de su actividad diaria, desarrolla este ciclo de una manera interna. Ciclo que si en el caso del macrociclo podríamos estar hablando de tiempos de un mes, en el caso de los microciclos de semanales o incluso diarios, en el caso del nanociclo estamos hablando de escalas temporales prácticamente horarias. A lo largo de un día, este ciclo del que hemos venido hablando se realiza en varias ocasiones a lo largo de una jornada. De tal manera que se van obteniendo toda una serie de mejoras a todos los procesos que se van desarrollando. Y en innovación, en innovación tradicionalmente se han empleado metodologías predictivas. Quizás por una cuestión de contaminación de los proyectos más tradicionales. De este modo lo que sucedía eran desarrollos secuenciales o también denominados en cascada. De tal manera que una fase o una actividad no se iniciaba hasta que no estaba terminada la anterior. Esto suponía unas mejoras evidentemente, pero siempre con un carácter incremental. Incremental que quizás y de una manera más filosófica difiere bastante de lo que es la innovación entendida esta como disruptiva. Sin embargo en los últimos tiempos las metodologías adaptativas o ágiles están tomando una gran relevancia. Una gran relevancia precisamente porque se ha visto que funcionan mejor a la hora de enfocar proyectos de innovación. Sobre todo proyectos de innovación disruptiva. Donde el marco en el que se trabaja es un marco de extrema incertidumbre. Un marco donde prácticamente los proyectos se enfrentan a lo desconocido. Además y en estos tiempos que corren con una gran limitación de recursos. Las metodologías ágiles adaptativas nos permiten minimizar el uso de recursos para obtener el máximo valor. Algo que ya hemos destacado en diapositivas anteriores. Y por último decir que las metodologías ágiles, las metodologías adaptativas quizás supongan una mejor comprensión de la innovación. En tanto en cuanto a la innovación, como decimos, se presenta ante lo desconocido. Y por lo tanto es difícil planificar de entrada aquello que nos vamos a encontrar. Por todo esto, las metodologías ágiles en la actualidad, sin desdeñar por supuesto las predictivas, están tomando un gran impulso dentro del marco de la innovación. ¿Quiere decir esto que las metodologías predictivas carecen ya de utilidad en el marco de la innovación? Por supuesto que no. Seguirá habiendo herramientas útiles y herramientas que nos permitirán utilizarlas de una manera interesante y útil en este entorno. Hasta aquí la Masterclass de hoy y nos vemos pronto en la siguiente. Saludos.